Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvelce otra vez Continuamos con la segunda parte de Westerl Power Y es lo que viene siendo el prólogo de lo que pasó en Nebulas Estoy ansioso de continuar y haciendo un poquito de memoria Aquí había un hombre, nos pidió ayuda y como buenos samaritanos que somos Le di al botoncito este, lo que pasa es que había otra persona ahí esperándole No muy buena, y se lo cargó a cabezazos confundiéndole con un médico Él dice que era un paciente, que se vistió como un médico para escapar Pero tal cual, lo dejamos ahí como... Ya es pasado He dicho esto otra vez No... Aquí, aquí, mira este, este es el que se ha reventado Reventadísimo la cabeza Hasta luego, Westerl Eh no, Wallraider, perdón Sí, sí que tiene pinta paciente, sí Pobre chico ¿Viene otro? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué ha salido corriendo para allá? Vamos a ver si nos deja ir por ahí Hola amigos míos ¿No habrá un sol? No, no es esto Pues nada, ese hombre ha salido muy corriendo Bastante corriendo por aquí Y si ha salido por aquí es un hijo de... ¿Por qué no me ha esperado? Con lo fácil que era dejarme salir con él El primer documento que cogemos en el juego Quiero leerlo Tengo ilusión A ver qué dice Dimisión de Whelan Park Almenda Este es el protagonista que estamos llevando Señorita Grant Supongo que será la mujer La siguiente semana puede que reciba una solicitud de información de una tal Lisa Park Ah, no, 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 vale Será una... Alguien de la corporación Están Murkoff De una tal Lisa Park Que es la mujer del protagonista De Lethville, Colorado En relación a la dimisión y hospitalización de su marido Whelan En tal caso envímelas para que me ocupe personalmente Claro, claro, claro Señor Park Anteriormente el contrato tal Dimitió debido a una enfermedad previamente no diagnosticada Sí Yo mismo hice una visita a la señora Park Y a sus hijos Y les di las noticias Haciéndoles saber, por supuesto Que el psiquiátrico Murkoff Tendría la gentileza de encargarse del tratamiento Uuuh Qué amables, por Dios No pensaba que tuvieran ese carácter tan altruista Bueno La señora Park tuvo cosas Poco menos que caritativas Que decir sobre mí y la corporación Murkoff Y les aseguré que podían rebatir legalmente La diagnosis de los doctores, claro Sin embargo Si se descubre que dimitió bajo falsos pretextos Lógicamente se cancelaría su seguro Dejando a la familia con unas deudas considerables Con suerte lo habrá comprendido Guiño, guiño Esto me recuerda a lo de Consiste en lanzar aros Si insiste en ser una molestia O intenta verme Háganmelo saber Quiero ocuparme personalmente Bueno, aquí ya se está metiendo en temas familiares Bueno, básicamente Lo que nos dice esto es que La han obligado a aceptar Que yo fui ingresado voluntariamente Cosa que es completamente mentira Mentira Creo que he visto la luz al final del túnel ¿Sí? Y no hay una pila O algo que por aquí Porque la voy a necesitar Pero bien Mira Perfecto, perfecto Tengo tres pilas Tengo tres pilas El juego anterior creo que la acabé con diez Vale Esto no me gusta nada Porque decía Ese hombre malo que ha corrido Ha dicho Que viene otro Que viene quién Vale Guardando un checkpoint Me parece correcto Here Por aquí Que buena pintación de todo Tapeado No hay una batería ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Y qué quiere de mí? ¡Hola! No ¿Qué no dices? ¡Se lo está comiendo! Follow the blood Va a entrar hambre Por un segundo Después de ver esto Difícil que no te entre hambre Me temo que haya nuevos Puede que sea ese loco Por aquí No No quiero acercarme por ahí ¿Qué está haciendo? No No ¿Qué le vas a hacer? No No actives No actives en microondas No No Todos sabemos lo que pasa Cuando metemos carnet en microondas Lógicamente Lógicamente Nada bueno Para ti entero Yo no lo quiero Me interesa ver qué hace ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿La saca el corazón? ¡Se la ha comido! ¿Dónde voy? Me voy Quiero irme de aquí ya Ese tío está muy mal de la cabeza Alguien necesita un cucu Un psicólogo Encima se pone palote El chaval El hombre No sale la nota Porque En la cocina El caníbal Empieza fuerte No No pidas ver mi cuerpo Lisa Cuando muera Y termines con todas las demandas Que te permitan recuperar Esta grabación de manos De la armada de abogados Y sicarios corporativos De Murkoff Joder Qué largo Perdón No hagas que te enseñe mi cuerpo Solo entiérralo O quémalo Haz lo que quieras con mi cuerpo Deja que mis hijos me recuerden entero Se está oliendo ya algo Este tío Con Con El caníbal ese Ese hombre está comiendo carne humana Me mira y veo su rabia Algo de deseo Pero sobre todo hambre Por favor No hagas que te muestre mi cuerpo Algo de deseo Pues Yo lo he visto Sinceramente no sé si se le puede ver Pero está No No está No está palote Confirmamos Este hombre es el único que quiere Es comer Por comer Vamos a cerrar aquí Y le dejamos con su Su rica comida Vale Y vengo de por allí No Sí Vale Y de aquí ya es ¿Qué narices? ¿Por qué se mueven las cosas? Sin el nadie De verdad este juego pone mucho más en tensión que el otro ¿Eh? Me estoy más nervioso realmente con este juego que con el otro ¿Vale? Visiones y Una de screaming Vale Llegamos ocho minutos en mi estación de tierno y tierno, eterno, eterno Voy a soltar las esposas de la puerta Escucho pasos Veo... No sé A ver Empezamos con... Ajá ¿Qué narices? No, no sé el caní Dime que no Dime que no, por favor Otro gordo Otro gordo Lo paso muy mal con este Lo paso muy mal con este Estoy en tensión ahora mismo, ¿eh? Tensión anal, tensión de todo tipo No sé dónde se ha metido Vale, ya se ha metido Hostia, pues sigue, corre No ha pasado aquí, ¿no? Coño que no Corre, corre, corre Compañero Joder 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 hermano, tío Porque no puedes ser una persona normal y comer cosas normales Hay que decir que los dos personajes de Lundas El anterior y este Tienen muy buena forma La verdad, corriendo Y haciendo parkour y cosas de saltos Venga, compañero Venga, compañero, vete Creo que le voy a torear ahí en... Voy a hacer uno de estos de fe No vengas, no vengas, compañero Que solo quiero que haces una cosa Vale Cuando tú vienes yo voy Eso dicen No 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 me ha visto Dime que no No Vale, hay una puerta ahí Vete, vete, vete Vete Te quiero Pero te quiero muy lejos No te quiero cerca Vale Vamos a abrir la puerta Vale Vamos a hacer una cosa He visto una cama aquí Recargamos Y tomamos aire Vale, va He puesto al segundo asalto Tengo que buscar las llaves de... La esposa esa Yo cierro siempre las puertas Por el tema del que dirán siempre Y no hay nada interesante Pero por ahí ¿He escuchado? Está Está viniendo ¿Por qué puerta? ¿Por qué vienes? Amigo Amigo del alma Déjame en paz Espero que no sean tan listos como Joder Si esto es dificultad normal ¿Cómo debe ser demente? Es exagerado Lo probaré Lo probaré Lo probaré Haré un capítulo de prueba Con demente No me jodas que va a mirar en todas Mira aquella y déjame en paz De verdad Vete a tomar por culo ya Parece que te gusta Y... Dale Y moreno Voy a refrescarme un poquito Estoy gastando mucha batería Y no quiero Es que no sé dónde ir Realmente No sé si ese cristal puedo saltarlo Así que Tengo esa segura Y por ahí Por donde se va Vale Vamos a ver si se va Vale Yo creo que vamos a seguirle Va a ser la mejor idea Dentro de lo que cabe Cerramos puerta Vale Y demostró científicamente Que aquí no está Dime que no me ha visto Joder hermano ¿Dónde está la fucking llave? De verdad Necesito la llave Para liberar al hombre ese De las esposas Y poder moverme No sé hacer un ruso ¿Qué? Estoy Creo que está lejos Vamos a jugarnos La va Y esta sala Yo creo que tiene que tener La clave ¡Eh! Menos mal Espera Este ¿Me quieres ayudar? ¿Cómo? Compañero Si me Si me sigues Si ya te veo Aquí lo tienes No, no No tengo miedo ¿Por qué está en inglés? Solo un momento Necesito ¿Qué? ¿Qué necesitas? Déjame Te tengo que decir un secreto ¿Qué? Parezco enfermo Déjame Déjame decirte un secreto ¿Qué secreto? Parece que tengas Y Hitch No sé si es enfermedad O algo Parece que hice lo mismo Todo el rato ¿No? ¿Quieres ayudarme? Quiero ayudarme ¿Pero cómo? Si estás ciego ¿Soy tu amigo? Sí, soy tu amigo Pero vete Me cago en tal Dios Aquí están pasando Cosas muy raras Y muy La llave Vale Vale, vale Espérate Este no vendrá ¿No? ¡Eh! Se va a llorar Un rincón Pobre dico Creo que es porque No le he hecho caso O sí A lo mejor No sé Su rincón De llorar Bueno Vamos a meternos por aquí ¿Qué mal nos puede pasar? ¿Se acabó de ver Un hombre romper esa puerta? Ah, vale Digo ¿Qué es eso? Se cuento Vamos a leerlo Placa de tórax A leer Documento Eh, inventario Ya verás Vale, lo tengo Selección de sexo De los contratistas Del monte masif ¡Pah! Qué largo A ver Notas Notas Esta es una solicitud De consulta legal Específica Para la demanda En proceso De Melissa Cho Contra la psiquiatría Benéfica Benéfica De Murkoffy Me hace cada vez más gracia Leer estas cosas Porque son tan Tan O sea No tienen sentido Van en contra De En el momento Del cese De la señora Cho Los efectos Psicosomáticos Del motor Morfogénico Sobre el personal Y pacientes femeninos Ya se habían establecido Más de siete empleadas Y pacientes Habían alcanzado La primera mitad De embarazo En cuestión de semanas Antes de abortar Los niños inexistentes Cinco de ellas Con un desenlace fatal El personal femenino Fue trasladado A plantas superiores Después a otros edificios Y finalmente Fuera de las instalaciones Del monte masif El extremo carácter Confidencial Del proyecto Wallraider Requería Secretismo En torno al factor Que motivó Las reasignaciones Y ceses Lo que hizo Que muchas De las partes Cesadas Lo percibieran Como injusto La señora Cho Ha conseguido Obtener una orden Judicial Por la ley Foya Para acceder A los documentos Relacionados Con el sucese Habrá que generar Esos documentos Y añadir Una fecha posterior Quieren trucar Los informes Para que no se han pillado Bueno Proporcionando Información favorable Mientras se eluden Los secretos relevantes Del proyecto Mantenga mal tanto Vamos Que no quiere Que les pillen Ahora que Lo dicen Es la primera vez Que me doy cuenta Que en el juego No hay mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Puede que las veamos En este juego? Nunca lo sabremos Chavales Nunca O si No se lo sabremos No se Pues aquí no estaba El caníbal Por hablar Pues menos mal Que esto Ya es camino Vale Vale Joder Encima se mete Por otra puerta ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Hemos encontrado las llaves Lo más importante Del capítulo Y También hemos descubierto Que no hay mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Estarán en este juego? Bueno estarán Lo dicho esto Vamos a dejarlo por aquí Yo continúo Otro capítulo más Y este capítulo Tendréis dentro de A ver Uno, dos, tres Tres días Tres o cuatro días ¿Vale? Alteramos Soma Daylight Y este ¿Vale? Nos vemos chavales Hasta la próxima